Música Cariño que Dios me ha dado para quererlo Cariño que a mi me quiere sin interés El cielo me dio un cariño sin merecerlo Mirándole sus ojitos sabrán quién es A ella no existe pena que les espere Cariño que a mi me quiere con dulce amor Para ella no existe pena que no consuele Mirándole su carita yo miro a Dios Ay que dichoso soy cuando la escucho hablar Con cuanto aborredor es de cantar Ay que dichoso soy con ella soy feliz Viva su vida mi cariñito que tengo aquí Música 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 Música